0 yo soy el aventurero no me importa poco con una mujer me gusta me gusta empezar de todo me gusta las formas una chapada en una franja las gorras, en una chiquitita una chica de caras bonitas me gustan las heras Y por eso tengo el arma de trovador y bueno, yo soy el aventurero, buenas tardes, hoy nos vemos. Para bailar tu héroe, yo soy. Miriam, canta. Corrección. Miriam, canta. Miriam, canta con el Carlos una canción. Corrección, es de madrugada. Corrección es super, super. Ándale, canta. Una canción, Miriam.